Si es que, dice de cierta manera Vamos a la carne, sí, ¿verdad? Sí Si es que, dice de cierta manera Vamos a la carne, sí, ¿verdad? Vamos a la carne 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 Bueno, esta noche ha sido caliente, con pura y contento Saludando como siempre a todos aquellos que nos fallan, bienvenidos Vamos a seguir disfrutando de esta bonita verdad Gracias a ustedes por invitarlos, sirve el sabor de la cú Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por ahí, eso, ya empezó el aire, eso sí Sigue, sigue el sabor y eso que dice Nacho Mera Y cuando se va de casa y se me faltó Cuenta de la coragua, se va de la coragua Y cuando se va de casa y se me faltó Estoy muy enamorado de mi techo y a tu mano Y cuando se va de casa y se me faltó Estoy muy enamorado de mi techo y a tu mano Estoy muy enamorado de mi techo y a tu mano Y cuando se va de casa y se me faltó ¡Ay! 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 Esa negra linda que me tiene loco Que me pone, hay poquito amor Esa negra linda que me tiene loco Que me pone, hay poquito amor Te voy, se me faltó Yo quiero. Bueno, siga el favor Bueno amigos, de todo corazón Tanto hermano quiero agradecerles A cada uno de ustedes por su presencia Y de todo corazón quiero presentar A cada uno de ustedes